Muy buenos días a todos en casa o desde donde nos estén viendo. Muchachos, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Oigan, en las vacaciones me fui con la idea de que Javier Duarte estaba en la cárcel y que con una imagen en mi mente yo me iba a tranquilizar. Él encerrado en su celda sin escaparse. Pero además me fui con un plus, la imagen de él haciendo una huelga de hambre. Él hizo una huelga de hambre. Bueno, tenía reservas, tiene razón, Potro. Pero él hizo una huelga de hambre porque dice que sus amigos, los acusados de ser sus cómplices, se les está persiguiendo sin razón. Que él está dispuesto a enfrentar a la justicia, a perder calorías, músculo y grasita con tal de que la justicia y la persecución llegue a su fin. En el caso de la persecución a su fin, en la justicia finalmente llegue a abrazar a sus amigos y se detenga para que ya no los molesten más. Y por eso hizo una huelga de hambre. Y como que me acordé además de los tiempos en que Javier Duarte andaba prófugo y luego lo vimos en la cárcel en Guatemala y lo vimos subir de peso, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que hasta aquí dijimos que entre más acusaciones y averiguaciones previas, más peso, venían más acusaciones y el señor engordaba, ¿sí o no? El señor estaba prófugo y el estrés le hacía subir las llantas, los cachetes y la papada. Era impresionante, vean nomás la carita. Uno imagina, ese fue el momento en que lo detuvieron, ¿no? Uno imaginaba, no, pero lo vamos a encontrar bien flaco en Guatemala, ¿no? Llenito, ¿eh? Subió de peso. Yo dije, a este Javidú una huelga de hambre, pues también lo va a engordar. Y cuando regrese de las vacaciones, lo voy a encontrar así. Miren nada más. Dije, pues huelga de hambre, pues Javier Duarte, nuevo look, nomás el bigotito y... su huelga de hambre, ¿no? Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Tras considerar que su vida corría peligro, tras considerar que su vida estaba en riesgo, en riesgo. El exgobernador priista de Veracruz y ahora hipster de reclusorio norte, Javier Duarte, terminó formalmente su huelga de hambre. Se terminó, va a regresar a Las Carnitas, al suadero, al pambazo. Para quienes no sepan qué es un pambazo, porque nos vemos con toda la República Mexicana y más allá, y dicen un pambazo, ¿qué es un pambazo? Esto es un pambazo, si no los han probado, prueben los pambazos. ¿Es una telera? ¿Cómo crees que no sabes qué es una telera? No, hombre, una telera es como un bolillo, ¿no? Una telerilla, bañada en salsa de chile guajillo, ¿sí o no? Rellena de papa con chorizo. ¡Calla, calla! Papa con chorizo, ¿no? Agarra nota de la receta, Cristian, para que... Lechuga. Crema. Crema y queso rallado. Y luego como asadito. Como asadito y... Eso es un pambazo. Bueno, pues, a todo eso, si se lo preparan allá en el reclusorio norte, se lo va a embutir el señor Javitú. Previamente, Duarte había sido trasladado al área de servicios médicos y es que el sistema penitenciario informó que el reo presentaba mareos y náuseas. Mareos y náuseas. Y yo dije, ya me lo embarazaron. Ya ven cómo son en las cárceles. Pero no, pero no, mareos por la huelga de hambre. Y unos días de huelga de hambre y no aguantó nada. Fíjate, huelga de hambre, unos días de huelga de hambre y no aguantó nada. ¿Qué van a pensar los veracruzanos a los que tuvo en pobreza todos los años en que saqueó al Estado durante su administración? Y los pobres además crecieron durante su administración. Según hemos visto en algunos estudios que se publicaron recientemente, hubo más pobres mientras Javier Duarte era gobernador. Ni aguantas nada, Javitú. Fíjense, al hacerle un chequeo médico, se encontró que había disminuido su presión arterial a una escala de 80-50. Pues no la traemos todos así, la neta. Se apunta a pensar, todos la traemos así 80-50, ¿no? Bueno, yo como 20-25. Claro. No. ¿Cómo? 80-120 es lo normal, ¿verdad? Pero mira, pero mira, la neta, hay quienes la traen muy alta, como quienes manejan un Ferrari, por ejemplo, con placas de modelos. Esos con adrenalina alcanzan hasta 230-300 por andar muy rápidos y furiosos. Saludos a la PGR. pero no aguanta nada, Javidú, la neta. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos y que seguramente se están haciendo desde donde nos están viendo. Después de la huelga de hambre, ¿cuántos kilos bajó Javidú? ¿Sí o no? Es la pregunta del miñón, del moñón. ¿Cuántos kilos bajó Javidú después de la huelga de hambre? ¿Quién es un kilo? ¿Unos 15 kilos? ¿Un medio kilo? Ocho. ¿Bajó ocho kilos, señores? Bajó ocho kilos. El señor está acusado de desvío del erario de 1.670 millones de pesos entre ocho, que fueron los kilos que bajó, 208 millones de pesos por cada kilo perdido. No, pues esas dietas de los políticos son otro rollo. Nomás piensen en esto. Si le pagáramos a los veracruzanos por cada kilo perdido por la desnutrición y la pobreza en que los tenía Javier Duarte, serían millonarios de Pisa y Corre. Buenos días.